Hola a todos y bienvenidos a Chorri Aventuras de Plathcourt. Hoy estamos con Osos en el Espacio, donde estamos... No pueden pasarte nada en los tobillos cuando dijiste que uno de los hechos que nos contaste al principio del juego era Los Osos no tienen daño de caída. ¡Buy, ammo! ¡Buy, ammo! ¡Buy, ammo! ¡Initiate protocolo! ¡Es un oso! ¡Buy, ammo! ...¡Metal VR 0!!! ¡No, no! ¡Esta es nadie puede cambiar! Ya. Necesito vida, necesito vida, necesito vida. ¡Gracias! 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 ¡Soy sobre todo y todo! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Esto! ¡¡No hay que ser! ¡No hay que ser! ¡Max, va a ir nuclear! ¡Lo tenemos que solucionar! ¡Eso húmedo no es libre! ¡Eso húmedo no es libre! ¡Eso húmedo no es libre! ¿A qué se refiría con el final canónico? ¡Oh vaya! Ha sido atravesado por todas nuestras armas. Me encuentro malo y solo. Mi compañero, Bertana, no hay lugar para ser visto. He perdido mis armas, solo fuera de alcanzo. Las maldades a mis pies me evitan de saltar para alcanzarlas. No estoy dejado con armas de un sentido convencional. Necesito encontrar mi camino de aquí. El blog del Capitán... Este debe ser mi último entrada. He estado caminando durante lo que parece que horas. Toda la esperanza está perdida. Si no encuentro agua pronto, estoy en peligro de ser un poco cansado. Llevas tres segundos. Tres segundos. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¡Oh no! ¡Oh no! Un beast extraño está antes de él. Cierto, tiene una intención malicia. El test de fuerza pugilista es lo que quiere, mejor prepara por desesperación. O si esta criatura comparta algo en común con la humanidad, probablemente no le gusta las rocas que se le traje. De una manera o de otra, es el clobber en el tiempo. ¿En serio? Hola, quack. Oh dioses. Ah. ¿Era estas rocas las que buscaba? Para lanzar. Claro. A ver, no es mala idea llevar una roca. Por si acaso. Mi senso de capitán me dice que lo que busco está desesperado aquí. Ahora voy a encontrar un camino. Eh, dinamita. Casualmente hemos encontrado... Oh. Puedo coger. Nunca. Dame. 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 Quiero esto. Dámelo. Perfecto. Justo lo que necesito. Esto debería proporcionar un poco de fuego más. Justo lo que necesitábamos. ¿Cómo puede un hueso tener una fuerza inmediata? El hueso no es libre. Necesito seguir luchando. No. Toma. Paso. Toma. 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 Es una pena. Es un arma improvisada Eso es una nave espacial, es un... Quasack ¡Gaza fuego! Que me has dado ¿A donde vas ahora? dioses voy a hacer una 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 espada ametralladora o no o no va a ser una referencia a school del final fantasy 8 lo estoy viendo lo estoy viendo oh dioses se ha llevado incluso la roca La arma está completa. ¡Quiz! 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 En el final, ¿sabemos realmente tan diferentes? No puedo crecer de necesitar una arma de tanta destrucción en el futuro. Sería sin importancia para llevarla conmigo. El tiempo para continuar, en este camino tan lento. Si esto es la Tierra, ¿qué es eso? ¡Diez minutos más tarde! ¡Diez minutos más tarde! La única manera adelante es adelante. No hay tiempo para volver. ¡Quepo! La única manera adelante es adelante. No hay tiempo para volver. Este es el... Hemos vuelto al pueblo desde el principio. Había que conocía a un bebé que me mataría por algo de dinero. ¿Beartona? ¿Dónde... estás... tú? Tengo que presionar. Adiós. Roba'é la bici a ese idiota. ¡Captain's Blog! Yo he ubicado un vehículo muy abandonado, aunque parece que sea fuera de combustible. Debo presionar. Hoy es especial, 3 combustibles, solo 100 Vickbox. Distractions at every turn attempt to draw me into a backward spiral. Dang, I really thought I had a customer. I decided it was best to press on. I should have listened to Motherbook. This is a terrible place for a shop. There's only one option left. Guess I've got to earn that life insurance. Gonna be three more in the orphanage tonight. Tipple. Oh. Oh. trumpet. Captain's Blog. I've encountered yet another deserted vehicle. This one with the keys and the ignition. With this stroke of good fortune, I can continue my mission to find Bertana. He tenido que esperar a que, o no. En la distancia, un edificio se construye, pero no hace nada. ¿Podría Bertana estar ahí? No idea, Max, pero este es mi stop. Buena suerte, viejo amigo. Tengo que presionar. Hey there, Maxie, ¿cómo estás? Estabas dormido como un bebé, así que pensé que voy a ver algunos de los sitios locales. Por favor, te dejaste tus armas detrás, ¿verdad? Yo les compré por ti. Bien, déjame rápidamente volver a tu mano y vamos a salir de aquí. Atoms. Fascinante. Perfecto. Perfecto. Justo como te enseñé. No perdamos todas esas ruedas de casa antes de la Supercube. Ahora vamos al estadio y traremos la Cúpula de Batley. Perfecto. 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 Cuando primero, maté a Stacy después. Sí. 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 Perfecto. 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 Va a ser complicado remontar Oh dios, se acabo Perfecto, porque era un sueño Muy bien ¿Qué haces? Así lo vamos a ganar ¡Gracias! Así lo vamos a ganar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Para ti es hora para obtener una oscura más! Muy bien, porque fue... Kejus ¡Suscríbete al canal! 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 Y por... ¡Quita! ¡Quita! Pero sigo sin ver porque... Hay algo que disparar, hay algo que activar, hay algo que hacer... Esto se mueve. Bueno, que haya... No, no es por aquí. ¿Qué había que hacer ahí para que se abra esa puerta? Esto es Matrix. Esto es Matrix. Es el combate de Matrix. ¡Muy bien! 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 ¡Suscríbete! Vale, pues vamos a dejarlo aquí por hoy, esto ha sido la chora de aventuras de Darkwood y esto ha sido Bills in Space, que estaría guay que esto me sirviera para coger cartas, pero bueno, hasta la próxima, adiós.